¡Control! ¡Vamos en cabeza! ¡Tomamos a...! ¡Atacamos alfa! ¡Asegurado! ¡Queda un objetivo! ¡Atacamos bravo! ¡Estamos atacando bravo! ¡Manos rápidas activas! ¡Atacamos en bravo! ¡Tomamos B! ¡Vamos! 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 ¡Estamos atacando bravo! ¡Atacamos bravo! ¡Atacamos bravo! ¡El crucero listo! ¡El enemigo se queda sin refuerzos! ¡La victoria es nuestra! ¡Preparaos para repetirla! ¡Cambio de bando! ¡Control! ¡Control! ¡Eh! ¡The enemy se выглядит! ¡La arena es nuestra! ¡Tenemos contacto en bravo! Están tomando B Enemigo en Bravo Aquí Trojan 6 Están tomando A De lleno Están tomando A El enemigo ataca Alpha Están tomando B Están tomando A Enemigo en Bravo El enemigo ataca Bravo Enemigo en Bravo Queda un minuto Los refuerzos enemigos Escafean Están tomando A Tenemos contacto en Alpha Tenemos contacto en Bravo Están tomando A Están tomando A El enemigo ataca Bravo Mísil de crucero aliado listo Esta ronda es nuestra Preparaos para la próxima Cambio de bando Control Control Vamos en cabeza Tomamos A Tomamos A Tomamos B Estamos atacando Alpha Atacando Atacando Estamos en Alpha Estamos atacando Alpha Atacando Alpha Atacando Atacando Alpha Atacando Alpha Atacando Alpha El enemigo va en cabeza Atacando Alpha Último minuto Atacando Alpha Tomamos A Los refuerzos se están agotando La ventaja es nuestra Misión cumplida, estupendo trabajo